El verano en la ciudad de Arendelle no podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero está a punto de cambiar para siempre. Arendelle. Está totalmente congelado. Frío, 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 frío. Pues continuamos aquí en Cinépolis, la capital del cine, sucursal Plaza del Puerto. Y pues ahora vamos a hablar de Frozen, la quincuagésima tercera entrega de Disney en cuestiones de clásicos animados. Esta entrega que está basada en la obra de La Reina de las Nieves, pues nos marca un nuevo hito en cuanto a animación digital y Disney se ha encargado muchísimo de todo esto. De hecho, hemos leído en varias reseñas a nivel internacional que esta película está catalogada como uno, uno de los mejores clásicos animados de Disney y eso después del Rey León. Estamos hablando de que ya tenemos varios años de todo esto. Y a pesar de todo lo que se ha dicho, al parecer los mismos que se encargaron de la musicalización de tanto El Rey León como de Tarzán son los encargados de Frozen y esto la ha catalogado como una de las mejores películas de animación de este año. Y pues bueno, Disney ya nos está quedando tan atrás. Recuerden que también nos trajo Enredados y nos trajo Ralf el Demoledor. Y ha estado empezando a aumentar un poco la calidad de su animación y eso nos lo deja muy en claro. Recuerden entrar a www.energymediamexico.com y también a nuestra fanpage que es nocover90.7fm Ahí nos van a poder decir qué les pareció esta película, si les gustó, si no les gustó y por qué. Recuerden también entrar a informantefreaky.blogspot.com que es mi blog personal en la cual van a poder encontrar la review oficial de la película. Y ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no con lo que se escribe ahí. Les recordamos que también en la fanpage que ya les mencioné, se las recuerdo que es nocover90.7fm ahí podrán votar de una de las dos fotografías del concurso que tenemos en este momento. En la cual nuestro amigo Max que perdió la apuesta por el final de la Liga Mexicana de Fútbol se tiene que crossplayar en una convención que bueno, seleccionaremos para el año que entra. Aún no sabemos cuál convención es, pero no se preocupen, nosotros se las haremos saber a todos ustedes. Nada más tienen que votar y les recordamos que si ustedes votan y aparte seleccionan y le dan like a la página de NoCover ustedes van a ser acreedores a un premio de Cinepolis, la capital del cine, nuestro patrocinador. Yo soy Dano Suárez y pues bueno, vengan al cine a ver una muy buena película. Son épocas decembrinas, es época de celebrar con la familia, así que vénganse a disfrutar de una buena película aquí en Cinepolis, la capital del cine. Hasta la próxima.